Si unos ladrones entraran a tu hogar que está solo, ¿crees que tu perro defendería tu casa? Lo más probable es que no, y es que la mayor parte de los perros no están aptos para esta labor. Sin embargo, aquí te van 5 razas que tienen más probabilidad de responderle a los ladrones si tu hogar estuviera solo. Número 5. El cane corzo. Este perro tiene un origen inclusive de guerra con los romanos. Es un perro con un carácter protector, muy guardián y desconfiado con extraños. Además de una potente mordida con 700 PSI de puro poder, es muy seguro que con su carácter desconfiado no vaya a recibir muy bien a esos ladrones. Número 4. El presa canario. Es un perro muy intimidante, muy desconfiado, muy potente físicamente y demasiado territorial. Jamás un presa canario va a recibir de buena forma a unos intrusos. Número 3. El pastor belga Malinois. Así es, el predilecto de las fuerzas policíacas y también de la milicia. Puede ser un gran guardián de tu hogar. Muchos de ellos inclusive lo pueden llegar a hacer sin entrenamiento. Debo de aclarar que si a este perro le agregas el entrenamiento, se vuelve el favorito y el mejor protector de entre todas las razas. Debo aclarar que tener un perro como este, si no sabes de perros, puede llegar a ser una total pesadilla en las manos incorrectas y en manos novatas. Número 2. El mastín tibetano. Es un perro sumamente desconfiado y territorial. Su origen es netamente de perro guardián. Función que cumplía en el Tíbet. Es un perro que es de difícil manejo por cualquier extraño. Inclusive es muy complicado que se deje manejar por alguien diferente a sus propietarios. Por eso es tan complicado también entrenar a un mastín tibetano. Si un intruso, si un ladrón entrara al hogar donde está un mastín tibetano, casi te puedo asegurar que ese intruso no le va a ir nada bien. Número 1. El fila brasileño. Probablemente la raza más desconfiada que hay con extraños. Es seguro, es prácticamente una garantía que si esa persona irrumpe el hogar donde está un fila brasileño, el fila se lo va a querer tragar. Es un perro sumamente protector, sumamente guardián. Y es que este perro viene desde la época colonial en Brasil, donde a estos perros se les encargaba a los esclavos. Son perros realmente muy temperamentales con los extraños. Sin embargo, con la familia son un total amor. Debo de aclarar que el mejor perro guardián es aquel que lleva un entrenamiento adecuado de la mano de un profesional. También no seas injusto y no dejes la responsabilidad del cuidado de tu hogar solamente a un perro. Dime en los comentarios qué te parecieron estas razas. Es solamente una lista, no es un ranking y vendrán más. Ya lo sabes.